con él, con César Gallego, que nos da un adelanto de lo que fue la marcha de hoy en apoyo al gobierno de Pedro Castillo, la toma de Lima. Vamos a regresar contigo. César, buenas noches. Estás en los exteriores del Congreso de la República. Así es, Marisol. Una manifestación que finalmente se tornó violenta. Cerca de 3.000 manifestantes que intentaban llegar hasta el Congreso de la República, pero sin embargo fueron detenidos a una cuadra, exactamente en la avenida Abancay, cruce con el Girón Guayaga. Estos manifestantes de un momento a otro comenzaron a atacar a los agentes policiales que estaban ahí precisamente para mantener el orden. Como se ven las imágenes, utilizaban palos, botellas y todo tipo de objetos contundentes para intentar llegar hasta el Congreso de la República. Felizmente los agentes policiales estaban atentos y empezaron a repeler a estos protestantes, Marisol, que finalmente fueron llevados hasta el parque universitario y luego pues ya se retiraron hacia la plaza San Martín y Marisol. Claro, porque muy temprano, muy tempranito, los manifestantes, un grupo de ellos, llegó precisamente casi casi hasta el frontis del Congreso de la República, César, luego llegó la policía y dijeron, bueno, no nos imaginamos que los manifestantes iban a llegar tan temprano. Y luego poco a poco fueron repeliendo a estos manifestantes hasta sacarlos de la zona cercana al Congreso de la República. Exacto, sorprendieron a todos, como dices, a los propios policías. Y también un dato para mencionar, Marisol, que en esta marcha estuvieron presentes también congresistas como Guillermo Berbejo y Sigrid Bazán. Y otro dato interesante, Marisol, ya para englobar un poco este tema que ocurrió en torno a esta marcha, es la violencia que se dio no solo contra los policías, sino contra los propios periodistas que estábamos cubriendo estas marchas. Temprano, nuestro compañero Alonso Dávila estaba en la plaza San Martín y fue agredido por un grupo de estos manifestantes que le lanzaban insultos y botellas con agua que terminan siendo un objeto contundente. Y esta tarde, también otro colega de otro medio de comunicación, Diego Bertis, fue agredido e incluso le robaron parte de sus equipos de transmisión. Y producto de esta agresión le hicieron una herida, un corte aquí en el brazo, pero por suerte estábamos otros colegas que pudieron registrar el rostro de este sujeto. No sé si podemos mostrar en imágenes, Marisol, el rostro de este atacante. Estamos viendo precisamente en estos momentos, exactamente ahí está, al atacante. Y me confirman precisamente, César, amigos televidentes por interno, que uno de los agresores, a nuestro compañero Alonso Dávila, está ya detenido en estos momentos y estamos yendo hasta la comisaría para recoger esa información. Mientras que seguimos revisando estas imágenes, la agresión a nuestro compañero Alonso Dávila, reportero de Panamericana Televisión, que fue a cubrir su comisión. Ahí de preguntar a estos manifestantes de dónde venían, cuáles eran sus reclamos, a cumplir finalmente con su trabajo, a hacer su nota. Y fue de esta manera agredido por un grupo de manifestantes que lo empujaron, lo insultaron, le lanzaron botellas de agua y finalmente Alonso tuvo que salir de ese lugar. Ahí vemos precisamente cómo esta señora de polo rojo le lanza una botella de agua y es agredido con estos carteles. Bien, finalmente uno de los agresores ya nos ha confirmado que ha sido detenido. César. Exacto, Marisol. Y es que es peligroso porque estas personas salen de un momento a otro en medio del tumulto y uno que está concentrado intentando cubrir de manera adecuada lo que viene sucediendo finalmente termina siendo perjudicado. Ahora, Marisol, manifestarte también que esto tuvo reacciones aquí en el Congreso. Precisamente la congresista Marta Moyano condenó estos ataques a los distintos hombres de prensa. Escuchemos sus declaraciones. Me apena mucho la agresión al camarógrafo. Parece que se está haciendo costumbre agredir a la prensa, insultarles. He escuchado unas palabras horribles. La mínima era prensa basura. Y bueno, el camarógrafo que ha sido, creo, cortado en su brazo o le han robado un instrumento. Creo que esto no debería ser, ¿no? Si alguien decía que están convocando una marcha pacífica, se equivocó. Hubo también, César, otros pronunciamientos de algunas instituciones sobre estos hechos de violencia que se registraron el día de hoy en esta marcha. Así es, Marisol. Una de estas instituciones fue la Defensoría del Pueblo, que se pronunció a través de su cuenta de Twitter. Ellos calificaron estas acciones, digamos, agresivas y, por supuesto, fueron acciones inaceptables e hizo un llamado a la ciudadanía a manifestarse sin violencia. Otro de los entes que se pronunció fue el Colegio de Periodistas, que precisamente dijo que se puso en riesgo la vida de los hombres y mujeres de prensa y también hizo un llamado a las fuerzas del orden porque no brindaron la protección que debíamos tener los distintos colegas para cubrir estas manifestaciones, Marisol. Así es, todo el derecho a las marchas, a expresarse, la libertad de expresión, por supuesto, totalmente bienvenido, pero no, no la violencia. Gracias, César. Regresamos contigo en vivo ante cualquier nueva información. También anunciamos con nuestro compañero Carlos Medina, se está dirigiendo en estos momentos a la comisaría de Alfonso Ugarte porque ya hay un detenido precisamente por esta agresión al periodista Alonso Dávila. Gracias, César. El Poder Judicial, Ojo Administración.